Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Tony, fotógrafo apasionado de la cultura japonesa y voy a hacer lo posible para llevarte en tu viaje a Japón. Música Bien, hoy estamos muy 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 emocionados, tenemos un vídeo muy interesante, estamos en Tokio, exactamente estamos en la zona de Minato y lo que vamos a ver hoy principalmente es la Tokio Tower, entonces os vamos a grabar absolutamente todo, todo el proceso desde la parte de abajo, el ticket, cómo llegar hasta arriba, la subida, las vistas, todo, 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 nos va a pillar ya atardeciendo prácticamente de noche, pero seguro que las vistas son maravillosas. Las entradas, las entradas nos costaron 5.600 yenes, las compramos con aproximadamente un mes de antelación y entonces, bueno, pues al final por persona han sido 2.800 yenes, que serán más o menos unos 20 euros por persona comprando la entrada con antelación online. Así que vamos hacia allí y os enseñamos todo el proceso. El principal atractivo de la Torre de Tokio, evidentemente, es las vistas que puedes ver desde el observatorio de la última planta. En cuanto a miradores en Tokio, tienes otras opciones también, si por lo que sea te has quedado sin entradas para la Torre de Tokio no pasa nada, puedes ir de manera gratuita al Ayuntamiento de Shinjuku, bueno, es el Ayuntamiento de Tokio, pero está en Shinjuku. También puedes ir en la zona de Setagaya, tienes la Carrot Tower, que también es gratuita y tienes unas muy buenas vistas desde la planta 25-26. También tienes, por ejemplo, el mirador de Shibuya Sky en Shibuya. Es una pasada, creo que es uno de los puntos más elevados desde donde puedes ver toda la extensión de Tokio. Y por último, también tienes, por ejemplo, la Tokio Skytree, que está más o menos en la zona de Asakusa, que también ofrece unas vistas increíbles, increíbles. Bueno, para llegar a la Torre de Tokio, lo que recomendamos es bajar en la estación de tren de JR Hama Matsucho, que está allí al final de la calle, y simplemente hay que ir todo recto, todo recto hasta... Ahí está, hasta el final y ya se empieza a ver la Torre de Tokio. Eso sí, antes recomendamos, que es lo que vamos a ver primero, pasear un poquito por el templo Zoujoji, que está aquí al final, ahí está la puerta del templo. Es un templo impresionante y ofrece unas vistas maravillosas a la torre, así que muy recomendable. Vamos a ello. Hemos hecho una mini paradita en el Starbucks para mantener la energía elevada con un cafelito. Estoy viciada al latte creme brûlée, que es algo así como latte de crema catalana, es una bebida que hay ahora de temporada y está deliciosa, y para ti un latte normal, que es verdad que aquí en Japón cuesta encontrar sitios que tengan leche de soja y Starbucks, pues leche de soja, me refiero, leche que no sea de vaca, y aquí en Starbucks pues tienen almendra, o avena, o en este caso soja, así que si sois intolerantes a la torre como nosotros, es una buena opción. Starbucks no salva la vida, sí. Aparte no, que es que está buenísimo. Sí, está muy bueno. Las bebidas, de verdad, todas las bebidas que tienen de temporada, hemos probado muchas, muchos años, que están todas buenísimas. Son diferentes, por cierto, las que hay en Europa. Hola otra vez, pues hemos estado aquí en este banquito contemplando tranquilamente la puesta de sol con el Zoyogi y la Tokyo Tower aquí de fondo tranquilamente, mientras nos tomábamos el cafelito, charlando, hemos estado aquí prácticamente una hora, prácticamente una hora aquí con el buen café. Qué muy bonito, más mono. Y muy guay, muy guay, así que vamos a ir ahora ya hacia la torre, que tenemos las entradas a las 5 de la tarde, por lo que con un poquito de suerte pillaremos algo de atardecer desde arriba. Ya veremos. Mira qué bonito esos árboles. Sí, aquí, bueno, ya podéis apreciar un poquito los efectos del otoño, por aquí, por el recinto del templo. La verdad es que me hace mucha ilusión subir a la Tokyo Tower porque es un símbolo, nunca hemos subido, y ya sabéis que me da miedo las alturas, o sea que yo soy de la que sube a los sitios, pero no se apoyan el cristal como todos ni se asoman, pero no sé, me hace ilusión, después de haber venido tantas veces, nunca habíamos subido, como que todavía nos queda tan bien la Skytree, que eso será para otro viaje, pero ya habremos hecho todos los miradores. Vamos a ver qué tal este, pero no sé, como es tan simbólico me hace ilusión. Algo aquí muy característico, justo antes de subir la torre, que todavía estamos en el Zoyoyi, en el templo, justo antes de subir podéis ver esta fila, o estas filas muy largas de estatuillas. Estas son estatuillas Jizo, son pequeñas estatuas de principalmente budistas, y lo que hacen es protegen a niños y a viajeros. Bien, estamos justo en la base, justo debajo de la torre, aquí tenemos a la Bailona, y vamos para adentro. Esta es la cola, y ahí están los ascensores, estamos en grande Tokio Tower. Let's go. Vale, ya estamos en lo que se llama el Main Deck, que es como la primera planta o la planta principal, porque puedes elegir subir solo hasta la mitad, que no, no es la mitad, es más de la mitad, que es aquí, o arriba del todo. Nosotros tenemos las dos opciones, ¿no? No consigo que se vea bien en cámara el atardecer tan bonito, que se vea ahora mismo, está súper naranja. A ver si con el móvil consigo coger mejor los colores, y os pongo ahora unas imágenes, pero es brutal. Os voy a enseñar un poco, para que, bueno, Tony no puede dejar, obviamente, de hacer fotos. No se vea, no sé si lo veréis en cámara, pero al fondo se ve un poco el monte Fuji, la silueta. Y entonces, tú puedes elegir solamente subir, aquí, que esta es como la primera planta, vendría a ser así, que hemos cogido el ascensor en la planta baja, y esta es la cola para subir a lo que se llama el Top Deck, que es arriba del todo. Y para subir ahí arriba, tienes que subir solamente a tu hora, pero aquí puedes subir un poco antes. Nosotros los tickets los teníamos a las 5, y hemos subido aquí a las 4 y media, y nos ha dicho que aquí estaba bien, pero que hasta las 5 no podíamos coger, o sea, hacer la cola y subir hasta arriba. Ahora, en un ratito la haremos, porque quedarán como 10 minutos. Y, pues, aquí también hay Oma Moris. Pues sí. Y os quería enseñar un poquito para que vieseis cómo era esto. Creo que yo voy en contra de las flechas. Todos en tonillos siempre vamos en contra. Pero os quería... Ah, mira, de aquí hay como una pequeña tienda. A ver, que os la enseñe. Es que hemos ido corriendo solo para ver el atardecer ahí. Aquí tienes para poder sentarte. Sí, esta es la tienda. A ver. ¿Qué hay por aquí? Así os enseño un poquito. Por aquí veo snacks. A ver, ¿qué más? A ver. Ay, mirad, hay tacitas. Todo con la Tokyo Tower. Aquí peluchitos. Más peluchitos por allí. A ver. Que vean. Aquí, estos son los ascensores de donde se sale. De lo que sería desde la planta baja. Y, pues, estas son las vistas desde el otro lado. Os las enseño también. Uf, hasta aquí me quedo, chicos. Ya sabéis que a mí me da miedo. Por eso estoy yo con la cámara. Porque como yo no me pego al cristal. Esto es lo máximo. Y sin mirar hacia abajo. Lo que hago por vosotros, de verdad. Y por Tony, que tenía muchas... O sea, es que yo tengo ganas... O sea, siempre me hace como ilusión subir a los sitios. Pero luego os prometo que lo paso. O sea, no soy capaz de pegarme al cristal. Jamás. De los jamases. Me da... Me da mucho miedo las alturas. Voy a buscar a Tony que está para allá. A ver si aquí... Ah, mirad. Sí, aquí tenéis... Vale. Pues se divide este main floor, por lo que veo, en dos plantas. Nos falta entonces una planta. Entiendo. No, esta nos falta. Entiendo que sí. Porque creo que esto tiene dos plantas. Y como es la primera vez que venimos... Ahora os lo contaré, os lo diré. Pero yo creo que sí. Creo que ahora mismo estamos en la segunda planta. Sí. Y se puede bajar por aquí para ir a la primera planta. Y luego habrá que volver a subir aquí para ir al top deck. A las cinco. Aunque siendo la hora que es, a lo mejor nos toca ir al top deck primero. Y luego... Sí. Y luego ya ir... Y bajar a la primera planta. O sea que en este principal hay dos. A ver dónde está Tony. Ahí está. Vale. Pues ya estamos aquí en la cola, como veis, para el top deck gate. Y lo hemos confirmado. Aún no hemos bajado. Pero sí, en esta planta principal hay dos plantas. ¿Vale? Entonces luego bajaremos y os enseñaremos. Que en la de abajo es donde está lo del suelo de cristal. Que obvio no voy a pisar. Lo grabará todo Tony. Obviamente. Imagínate. Me muerme David y hay algo. Y ahora pues eso. Vamos a subir a la parte más alta. Y luego ya bajaremos aquí de nuevo. Esto ha sido muy rándome lo que ha pasado. Sí. Nos han dado el cacharrete este. El móvil. El audio. El audio. Para explicar toda la explicación que está en japonés. Sí. Pero en inglés o también en francés y en castellano. Juraría. Hemos cortado porque ha venido una chica muy simpática a parecernos té de... No. Una bebida de limón o té verde. Hemos cogido té verde fresquito. Así que muy bien. Qué bien que huele. Por cierto. Qué ambientadora es esto. Sí. No lo sé. Huele increíblemente bien. Huele muy bien. Huele súper bien. Sí. Vamos a disfrutar un poquito de las vistas. Os ponemos unas imágenes. Sí. Pero hasta ahora todo guay. No sé qué más cosas van a pasar. Como que vengan a traernos una bebida fresquita. Sí. Estamos un poco expectantes a ver hasta dónde o qué vamos a poder ver. Sí. Han dicho algo de que nos hacen una foto, ¿no? No sé. Ahora os contamos. Vamos a ver. Apunay. Apunay. Se ha caído. Tengo miedo. Te da miedo, ¿no? Tengo mucho miedo. Pasa tú, pasa tú. Voy para adentro. Las vistas están muy bien. Están muy bien. Buah. Tú que te pegas al cristal, pero sí. Yo estoy un poco... Estás pegada a la pared, ¿no? Estoy aquí a gustito contra esto tan cómodo que se clava en la espalda. Pero bien. Huele muy bien. Ah, que huele increíble, Toni. De verdad. Sí, me he puesto algo, pero huele bien. Huele súper... Y el airecito se agradece, ¿eh? Oh, aire fresquito. Sí, sí, sí. Está muy bien. Hemos hecho entonces la planta media, luego hemos subido donde nos ha hecho una foto y luego hemos subido otra vez. Sí. Y esta ya es la punta, la punta, la... sí, el pico más alto de toda la tarea. Sí, y aquí sí que tienes estas vistas. Sí, sí, muy guay, muy guay. Sí, la verdad es que está muy, muy guay, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Son vistas 360. Sí, totalmente, exacto. Puedes hacer la vuelta entera a la plataforma que hay arriba del todo. Y la verdad es que está guay. Vale, chicos, os pongo al día. Estamos en la tercera planta ahora mismo. Ya hemos bajado de la parte más alta y aquí hay una tienda, como podéis ver. Ahora, cuando esté Toni, que ha ido al baño, os cuento un poco cómo... os contamos un poquito bien cómo es en orden la visita ahora que la hemos hecho nosotros, para que lo podáis tener en cuenta para vuestro viaje y que sepáis cómo funciona. Y pues nada, aquí, como veis, tenéis una tiendecita. Ahí al fondo veo un Animate. Aquí, no sé si lo veis ahí al fondo. Animate suele ser una tienda de manga, anime y esas cosas. Y por lo que veo, sí, tiene algunas cosillas. Veo ahí al fondo, tiene gachapón y un par de camisetas. Pero justamente de eso, de manga y de anime. Y la verdad es que la visita nos ha gustado mucho. Nos vemos... hay un documental súper, pero súper interesante arriba. De cómo, con un montón de imágenes inéditas, de cómo era Tokio desde hace muchísimos años. Y cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando. Y la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo. Bueno, sobre todo Toni, que sabe muchísimo de historia de Japón. Entonces, ha sido como muy ilustrativo y merece la pena, creo, quedarte y, bueno, todo nos dirá cien por cien. Pero yo, por ejemplo, que no estoy tan interesada en cultura japonesa. No, la palabra no es interesada, pero que no estoy tan formada, digamos. Yo siempre me gusta aprender todo lo que sea. Pues a mí me ha gustado mucho. Muy ilustrativo y muy bonito. Me he quedado muy loca porque puedes comprar un botecito de miel. De la Tokio Tower. O sea, de todo. O sea, chuches, todo. Todo lo que eso os pueda ocurrir, pues tiene el contenedor. Es una forma de la torre. Arriba del todo, cuando coges lo del top deck, te dan, te hacen una foto y te dan un ticket para que la recojas gratis aquí en la misma tercera planta. A ver qué tal salimos porque el flash nos ha dejado ciego. Así que ahora se lo enseño. Bien, os comento un poquito cómo ha sido la visita desde que hemos llegado. Entonces, se llega, evidentemente, a la planta baja donde tienes que enseñar tus entradas con el código QR y demás. Haces la cola, que lo haces que ha ido bastante rápido. Luego ya llegas a la planta intermedia. En la planta intermedia puedes estar bastante tiempo, de hecho, el tiempo que tú quieras, hasta que ya llegue tu turno, digamos, que llegue tu hora fijada. Entonces, hemos llegado medita antes a la planta intermedia. Hemos estado trayendo unas vueltas y luego ya, cuando ha sido nuestra hora, hemos hecho la cola para ya seguir subiendo. Entonces, la subida, bueno, antes de subir, te dan, eso sí, la audioguía en inglés. Aunque creo que también está en otros idiomas, no me acuerdo. Pero te dan la audioguía y así te puedes enterar de la historia, que está bastante interesante. De quién la construyó, por qué se construyó la torre. Está muy guay. En ese momento ya subes a un punto en el que te puedes hacer, bueno, te puedes hacer, no, te haces una foto. Te hacen una foto ellos, que luego puedes comprar si quieres. Y de ahí ya vas a la planta de arriba del todo. Y arriba del todo ya es donde tienes, pues, bastante tiempo para estar ahí tranquilamente y están muy guay las vistas. Una vez ya hayas estado el tiempo que hayas querido arriba, ya es, vuelves a bajar. Tienes una espera con un robotito, el Pepper este creo que es, que es, pues, muy simpático el robotito. Y luego ya vuelves hasta la planta intermedia, donde puedes estar otra vez un ratito. Tienes una zona donde hay una pantalla gigante con una explicación un poquito de la historia de Tokio y otras cosas, dependiendo de la época o del año o del mes, según algún evento que vaya a venir, pues, algún vídeo, alguna cosita que está bien. Tienes también lo de poder ver el suelo de cristal para ver abajo del todo, que si te atreves... Obviamente no lo he hecho. Si te atreves, pues, está bien para verlo. Y luego ya ahora mismo donde estamos, que es la tercera planta, donde tienes el café, donde puedes canjear las entradas o los tickets para conseguir tu foto. Y una tiendecita también con algunos recuerdos. Sí, y se la he enseñado ya. Así que esa ha sido toda la visita. ¿Podemos ver la foto? Podemos verla, sí. ¿Y se la voy a enseñar? Sí, nosotros hemos comprado la fotito. Hemos comprado la grande también porque os vais a reír de la pequeña. Os he dicho que nos regalaban uno, ¿vale? La que nos regalaban era esta de aquí abajo. Y esta es nuestra foto, ¿vale? O sea, me dice, os regalamos esto. Y nos regalan esto con esta foto. Vamos a poner un poco de contexto para que se vea el tamaño de la foto, ¿vale? O sea, este es el tamaño de la foto. Este es el tamaño de la foto y nosotros salíamos ahí. Y nos gustaba cómo salíamos, así que hemos cogido también la foto grande, esta de aquí. Y que costaba no sé cuánto la foto grande. 1.500 yenes. 1.500 yenes y por 2.000 yenes te la enviaban también al email. Cosa que creemos que no merece la pena porque nos lo han enviado al email. No es que no merezca la pena, pero tiene bastante poca calidad en el email. Sí, a la que la amplías un poquitito ya pierde calidad. Ya pierde bastante calidad. Así que, bueno, nos llevamos esta de recuerdo que la verdad que creo que ha quedado muy guay. Y ya está, terminada nuestra visita a la Tokyo Tower. Ahí está. Bueno, pues ya está, ya hemos terminado la visita. La verdad que nos ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho. Ha estado muy bien. Muy guay, entretenida. Es un poco loco, es loca la visita porque tienes los robots, nada más llegar te dan la bebida fresquita que no entiendes. Es como, pasan cosas. Sí, hay varios ascensores además que no entiendes nunca en qué piso estás. No, nunca sabes cómo vas a llegar. Es un poco raro. Ves la torre por fuera y ves dos compartimentos bien claros definidos, pero luego hay como tres partes. No entendemos muy bien el sistema, pero bueno. Pero muy bien, la visita muy bien, nos ha gustado mucho. Creemos que tiene que ser muy guay visitarla de día también. Nosotros solamente la hemos visto de noche. Intentamos coger el atardecer y cogimos un poquito, pero enseguida ya se hizo de noche. Entonces creemos que de día también tiene que estar muy guay. Sí, también habíamos leído que subir hasta arriba del todo era un poco decepcionante. La verdad es que a nosotros nos ha gustado bastante llegar hasta arriba del todo. Está bastante bien. Las vistas son muy chulas. Se puede ver Odaiba, se puede ver la Skytree, se puede ver el templo Zoyogi aquí abajo también. Se llega a ver desde arriba. Entonces, muy buenas vistas desde arriba. Sí, no sé, a mí me lo habían dicho, pero Elena, no merece la pena subir hasta arriba. Y nosotros, para deciroslo a vosotros, queríamos comprobar. Y a nosotros personalmente sí que nos ha gustado subir hasta arriba del todo. Sí. Luego, a ver, puedes pagar solamente para subir hasta la mitad, que ya tienes muy buenas vistas. Pero la verdad es que nos ha gustado la experiencia de subir arriba del todo. Sí, está muy bien. Yo no me he pegado los cristales, obviamente, pero Toni, por ejemplo, ha sacado unas fotos súper chulas. A ver qué tal. Las tengo que ver ahora en el ordenador un poco más grandes, a ver cómo están. Porque la pantalla pequeña de la cámara pintan bien. Ya veremos a ver cuándo amplíe un poquito, porque de noche y demás, y sin estabilización, o sea, sin trípode, un poco difícil, pero bueno, ya veremos a ver cómo ha salido. Lo que hemos visto hasta ahora estaba muy guay. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo y que sepáis ya cómo se sube y todo que nosotros hemos tenido que descubrirlo, pues así vosotros ya lo tenéis todo claro. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Dale a like, por fin suscríbete si no estás suscrito, que nos ayuda un montón, un montón. Y nos vemos dentro de muy poquito, con muchos vídeos. Chao. Chao. Chao.